2. El Contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, no se halla en estado de abatimiento o tristeza, sino que acaba de terminar la investigación sobre las obras del deprimido de la calle 94 al norte de Bogotá. Lo que halló fue un auténtico descalabro de una obra, el deprimido de la 94 que contrató Gustavo Petro y aceleró Enrique Peñalosa. El resultado fue contundente. El costo de la obra se duplicó en siete años, se contrató en 85.266 millones de pesos y se terminaron pagando 166.793 millones de pesos tras cuatro prórrogas del contrato. Ahora comienza el proceso de responsabilidad fiscal contra los funcionarios involucrados en el tema. Simultáneamente con el fin de la investigación del deprimido, el Contralor de Bogotá celebró su grado como doctor en Derecho de la Universidad Santo Tomás con una tesis laureada suma cum laude por parte de los jurados. Ojalá demuestre ahora el acierto de sus maestros al exaltar lo cum laude con alabanzas.